Yo, hoy es primero de septiembre del 2012, estoy presentando mi primer CD, titulado El Crecimiento del Rey Aquí estoy primeramente dándole gracias a Dios, por permitirme empezar mi sueño, Dios mío, gracias Luego dando un absoluto agradecimiento a mi primer disco gráfica, Legacy Records Yo, Izone, gracias brother, y un máximo motherfucking respect para mis soldados, este 2012 Yo, Chelo, Nero Brock, a.k.a. Charles, Mago, Traesam, Luda, A12, Yo, Fino, a.k.a. Nato Este primer CD, se lo dedico a mi gente del barrio, que me vio crecer, representing campo humor De aquí hasta el infinito, pero también he dedicado para mi gente del pueblo Y espero que les guste, si ustedes me lo permiten, les traigo más Flex, atentamente Big J, a.k.a. Ingood White Sol Dias Crew For life 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 Gracias.